Ahora, acabense los zapatos con esos temas, vamos bailando el tema y dice así Eso, a ver, ¿parece a bailar o están tristes o qué? ¿No te están festejando, señor Rodrigo? Familia Rodríguez, a ver, a todos los invitados Vamos bailando el tema y vamos bailando A las ricas solteras también, vengas de Maravá Eso, vamos bailando el tema y dice así ¡Vaya rico, vaya rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Y donde están las mujeres Y arriba las mujeres No hay mujeres Lo que pasa es que no se ve borrachado Mujeres regañonas A ver las chicas solteras Chicas solteras Qué barbara Qué barbara Vamos a bailar con mis caballeros Señoras y señores Esta música de Grupo Tifa Y que se vea ese pasito Y dice así Mujeres regañonas Mujeres regañonas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!